Como mencioné, yo voy a empezar la sesión en español, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, por favor, somos mayor parte de países latinoamericanos, excepto por Brasil, todos somos hispanoparlantes, así que estaremos con la traducción español-ingles. Muchas gracias a todas y a todos por unirse esta noche, para la mayoría, más noche para algunos que para otros, a esta sesión sobre las iniciativas de involucramiento ciudadano. Ha sido un año particularmente complicado para este tipo de iniciativas, dado que en su inicio eran iniciativas que llevaban a la gente a revisar los datos a las calles, y ahora hemos regresado de las calles a los datos. En frente a nuestras computadoras. En ese sentido, las personas que nos acompañan el día de hoy son todas y todos verdaderos campeones del involucramiento de la sociedad civil y del uso de la información, dado que frente a situaciones tremendamente complicadas, frente a un interés de la ciudadanía que ha sido erosionado por tanta virtualidad, han enfrentado esto con voluntad, compromiso y con un mayor acercamiento y mayor innovación y creatividad hacia cómo hablarle a la gente. Esta sesión es un poco de seguimiento a las iniciativas que han tenido lugar a lo largo del año, pero también a las iniciativas que están por empezar, como la de Guanajuato y la de Colombia. Tenemos aquí, aparte, el gusto de contar como coorganizadores al equipo de la Alianza por el Gobierno Abierto de Open Government Partnership, representado por Alonso Cerdán, y también... Ay, perdí a Luciana. Sí, ahí está. Y por Luciana. Y me parece que también aquí tenemos a Pepe. Entonces, estamos muy, muy felices de contar con ellos. Hace rato contamos con parte del equipo dedicado a la iniciativa de gobiernos locales. Y, bueno, tenemos una cercanía en agenda, en metas y también personal con de mucho cariño con la Alianza por el Gobierno Abierto, por lo cual creemos que esta sesión es particularmente, pues, una sesión muy de casa. Y sin más, me gustaría que empezáramos a contarles un poquito de cómo vamos a llevar la sesión, ¿no? La idea es empezar con pláticas que les llamamos Lighting Talks o prácticas de lámparo respecto a las iniciativas y cómo han sido desarrolladas en los distintos países, pensando en los, digamos, prompts que se les enviaron, ¿no? Dos objetos, pueden tocar uno o varios, pero la idea es que nos tomemos cinco minutos como límite contra reloj y voy a hacer como la peor con el cronómetro. Lo cual también es una cosa que le hemos pedido mucho a nuestros participantes en las iniciativas, así que ahora nos van a ver ellos como los participantes, presentando ágilmente nuestros logros y nuestros proyectos. Pusimos dos objetivos, dos metas, dos lecciones, dos retos, cualquiera de ellos que quieran tocar o si quiere tocarlos todos o si quieren presentarle algo más al grupo, está excelente. Vamos a empezar con un grupo de tres a cuatro iniciativas alrededor de la mesa, después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas sobre esos cuatro y después nos vamos con los siguientes. Igual si van teniendo dudas o cosas que les interese saber, por favor, póngannoslas en el chat para que ninguna se vaya, pero no interrumpamos los cinco minutos del ponente o la ponente para dejarle fluir. Una vez terminada esta vuelta alrededor de la mesa de nuestras iniciativas, vamos a dejarle el paso a Alonso, ahorita le voy a dejar un espacio para que también nos dé unas palabras de bienvenida, a discutir un poquito de manera colaborativa acerca de cómo podemos mejorarlas y lo que nos motiva en estos diez años de GIF que estamos celebrando en estas sesiones, cómo creemos que vamos a llegar al futuro de estas iniciativas, serán relevantes en diez años y cómo creemos que se van a ver. Para ello yo les preparé un Jamboard, un documento de Drive con preguntitas y stickers que les voy a poner un momento más en el chat, para que le puedan, si quieren ir poniendo lo que opinan de estas preguntas, me gustaría que también tomen las presentaciones de nuestros ponentes con esa mirada hacia el futuro y hacia dónde vamos a llevar este tipo de iniciativas en los próximos años. Y ya con eso estaríamos cerrando nuestra sesión de esta noche y les agradezco muchísimo de nuevo a todas y a todos estar aquí. Dejo a Alonso para unas palabras de bienvenida y si les parece bien, de ahí nos seguiríamos con nuestro primer ponente. Y ahorita les digo quién es, solo que pueda alcanzar a verles a todos. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, colleagues from Indonesia, hello, good morning, muy buenas noches. Hola, Indonesia, bienvenido. Venimos trabajando con GIFT los diez años que tanto GIFT como OGP tienen y están cumpliendo este año y siempre hemos sido aliados estratégicos y estamos muy contentos de poder colaborar. Creo que tenemos un grupo bastante interesante, creo que vamos a poder platicar mucho, dialogar mucho, pensar qué cosas son las que se pueden hacer en los siguientes años. Entonces, bueno, pues lo mismo, no nada más decirles bienvenidas, bienvenidos y vamos a seguir trabajando. Esperamos con mucho ahínco que este sea una sesión muy productiva. Muchas gracias. Perfecto, gracias Alonso. Bueno, pues creo que podemos empezar, podemos empezar con Costa Rica. Si no te molesta, Carlos, nos ayudas a presentarte y pues por favor, la mesa es tuya. Adelante. Sí, disculpen, es que estaba tomando una evidencia de la reunión de hoy. Bueno, buenas tardes. Habrá foto, habrá foto. Bueno, aquí, perfecto. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos. Yo represento a INNOVAP, ¿verdad? Bueno, primero les voy a comentar un pequeño reseña de qué es INNOVAP. Este es un laboratorio cooperativo de innovación pública. Esto fue impulsado por la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, nos enfocamos en la resolución de problemas públicos a través de alternativas sostenibles y de alto valor para la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, ese laboratorio se vive en tres áreas. Innovación de servicio público, innovación social y datos para desarrollo. Yo represento a esta última, ¿verdad? En esto, bueno, nosotros nos enfocamos en la promoción de apertura de datos. Nos centramos mucho en apoyar instituciones públicas para que esas abran datos a la ciudadanía y de esa manera promover la transparencia en nuestro país. Bueno, y por medio del Laboratorio de Innovación Pública y del Ministerio de Hacienda es que desarrollamos la Escuela de Presupuestos Abierto. Esta, bueno, debido a que Costa Rica en hace dos años tuvo una posición, bueno, un puntaje de 7 sobre 100 en el International Advantage Partnership. Entonces, eso nos llevó a realizar esta Escuela de Presupuestos Abierto, que tiene como fin formar usuarios, ciudadanos, investigadores, periodistas y asesores legislativos en la comprensión del ciclo presupuestario por medio de datos abiertos para poder promover la participación y fiscalización ciudadana del proceso en todas las etapas, con ello generando valor a partir de los datos, ¿verdad? Bueno, y con respecto a los objetivos que hemos podido identificar, ha sido que por medio de la Escuela de Presupuestos Abierto se ha podido generar habilidades en materia presupuestaria y una debida promoción del uso de datos por parte de las instituciones públicas. Asimismo, se ha promovido la participación y el involucramiento de la sociedad civil y que esos puedan entender qué es el presupuesto nacional y que por medio del uso de los datos la ciudadanía puede involucrarse en ese proceso para que esa sea, tenga una mejor supervisión, una mayor transparencia y una participación ciudadana. Por cuestión de tiempo, voy a mencionar solo un logro, una lección y un reto, ¿verdad? Entre los logros podemos apreciar que hemos logrado un mayor empoderamiento de los y las participantes de esa escuela, ¿verdad? Por medio de la materia y el uso de datos presupuestarios, los participantes en el año 2020, que fue la primera vez que se llevó a cabo esta iniciativa, lograron ir más allá, ¿verdad?, del objetivo de este proyecto. Lograron entenderlo muy bien, lograron proyectos que al final de cuentas formaron parte del electorato 2020, porque si en el tiempo no puedo extenderlo más, ¿verdad? Bueno, entre las lecciones que identificamos, hemos identificado que se generan procesos de horizontalidad en muchas instituciones públicas de Costa Rica, que encasillan proyectos solo a lo interno de la institución. Entonces, por medio de la experiencia que iría de la Escuela de Presupuestos Abiertos, la ciudadanía participante de esta ha mostrado la necesidad de conocimiento del ciclo presupuestario. Entonces, de esta manera, la Dirección General de Presupuesto Nacional de Hacienda ha posicionado esa iniciativa como un espacio de formación, intercambio de información, lo que ha dado mucho valor a esa iniciativa y que promueven esos espacios en cuanto a promoción y participación ciudadana. Y finalmente, bueno, en los retos, el proceso de formación, dar trazabilidad a esos proyectos que surgen no es fácil, pero es importante. Bueno, también que estas ideas y prototipos que se llevan a cabo en la escuela no queden ahí, ¿verdad? Sino que pueden ir más allá y desarrollarse esas iniciativas para tener un mayor impacto en el país. Asimismo, bueno, uno de los objetivos que tenemos para ese año es que, y para el entrante, es que pueda abarcar una mayor cantidad de personas participantes de la EPA. Es por ello que estamos discutiendo de realizar la escuela de manera virtual en una plataforma que le permita a las personas inscribirse en ellas en cualquier momento y en cualquier parte del año y poder tener dinámicas interactivas y un espacio donde puedan ver grabaciones sobre temas, ejemplos, prácticas, pues en este tema presupuestario y datos abiertos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues con cuatro minutos y veinte segundos, Carlos está poniendo un súper marcaje. Les acabo de dejar en el chat los links al Jamboard, así como a la información de contexto, porque veo que algunas personas en la audiencia, por si no saben muy bien de qué van estas iniciativas, ahí están las reglas de involucramiento que tenemos de parte de GIF, y en un momento más les voy a dejar un link a un blog que Innovab realizó sobre la experiencia de presupuesto como seguimiento a la presentación de Carlos, si alguien lo quiere saber más, puede checar un poquito más ahí, y estaría buenísimo que conforme los ponentes vayan hablando, si tienen algún link que pueden dejar en el chat, estoy seguro que eso nos sirve también bastante para llevarnos todo esto de tarea de nuestras iniciativas favoritas. Ahora, now, I will want to give the floor to our colleagues from India. Ahora le paso la palabra a nuestros colegas, nuestras colegas de Indonesia. Buen día, gracias por estar aquí, y estamos muy felices de estar en el mismo, en el mismo grupo, América Latina e Indonesia. Es un placer tenerles aquí. Gracias. Bueno, mientras nuestros colegas de Indonesia se conectan, tal vez tienen algún problema, voy a hablar con ellos después, pero bueno, tal vez nuestros colegas de México puedan empezar. Tengo a Zuni y a Lorena que están aquí, no sé si quieran hacer alguna intervención, no sé si ya sepan en qué área van a participar, pero bueno. Yo tengo una presentación de literal tres láminas, nada más, para tener un poco de apoyo. Bueno, pues los objetivos que tuvimos este año en cuanto a iniciativas de involucramiento ciudadano, pues evidentemente fue repensar lo que habíamos estado haciendo, tanto el CIEP con el Explora Datos, como nosotros desde Hacienda con el Radio de Datos desde calle, pues evidentemente para hacerlo ahora en la nueva normalidad, en condiciones de pandemia, y pues esto nos obligó a ser más creativos y a conjuntar esfuerzos. Y en ese sentido, el objetivo de esta iniciativa, que fue un conjunto de esas dos, era adaptarnos a esas circunstancias y tratar de explorar más la gran cantidad de bases de datos en formato abierto que tenemos desde el portal de transparencia presupuestaria y llevarlos con un propósito para un análisis y una presentación que fueran consumibles, no solo por los ciudadanos, sino para aquellos tomadores de decisiones a los que les pudiera interesar este análisis de datos en las temáticas de los objetivos de desarrollo sostenible que a todos nos deberían de interesar. Las lecciones, pues hubo muchas, pero creo que las más importantes fueron que juntos lo hicimos mejor. Creemos que los resultados que tuvimos fueron sumamente satisfactorios, no solo en términos de cantidad de participantes, sino en el interés, en el compromiso que mostraron en sus trabajos, y que los colaboradores que se sumaron a este esfuerzo también fueron sumamente importantes. El tiempo que le dedicaron a darle seguimiento a los participantes, a compartir sus conocimientos y a orientar, digamos, esta idea, esta semilla que se les sembró de participar y usar datos para convertirlo de verdad en una pasión por entregar o por dar evidencia de la problemática o necesidad que nos querían transmitir. Los logros, bueno, en un momento les compartimos la liga, creo que les digo, tuvimos gran cantidad de participantes, pero la calidad de los trabajos lo consideraría el logro principal. Los retos, creo que los de los retos más importantes que nos enfrentamos ahora es tratar de hacer este tipo de ejercicios de forma, encontrar la forma de hacerlos de manera permanente, como que no los acotemos a una temporalidad, que podamos de alguna forma institucionalizarlos, y que eso sume compromisos, no solamente desde gobierno, sino también de estos colaboradores de sociedad civil que comprobamos que su apoyo es valiosísimo. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Creo que estos serían algunos de los grandes aprendizajes que hemos tenido. Y creo que el último que yo rescataría fue sobre los colaboradores que alianzas inesperadas como la participación del Poder Legislativo, nos trajo un nuevo énfasis y un nuevo interés de los participantes, pero también de los colaboradores. El hecho de que estemos próximos, en cuanto se instale la nueva legislatura en México, a que se tomen en cuenta para la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, estos tres trabajos ganadores, cualquiera que se integre, o los tres, sería creo que algo para presumir. Lo dejo aquí. Y quizá un poco para complementar lo que les contaba Lorena, es desde nuestra perspectiva como sociedad civil, ya les mencionaba hoy por la mañana, el Centro de Investigación Económica Presupostaria, es un organismo de la sociedad civil que tiene de lucro, que es una agenda partidista, pues pretende velar por la sostenibilidad fiscal de largo plazo en el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y dado esto, pues creo que el simple hecho de poder involucrar a la ciudadanía para realizar análisis y fortalecer sus capacidades técnicas para que se presenten iniciativas con la finalidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ya es un objetivo muy grande, pero creo que lo hemos desarrollado poco a poco y en términos de participación, el hecho de los números de participantes que tuvimos ahora, creo que habla bien de esto y que hay cada vez más personas interesadas en construir un mundo mejor. Y creo que un gran logro del ejercicio que recién pasó este año es justo esta vinculación que se ha tenido entre las organizaciones con una alta incidencia pública, porque no solamente está el gobierno federal, sino también está la sociedad civil, hay organismos internacionales en ello, ya decía Lorena, poder vincularnos con el poder legislativo, creo que cada uno de nosotros hemos tenido estas interacciones por manera separada, pero como juntarlas hacia un mismo fin resulta muy valioso, no solamente para la ciudadanía que tiene ganas de participar, sino también para los resultados que se pueden llegar a tener. Y bueno, creo que uno de los retos siempre hay que son los incentivos, o sea que si bien entendemos que los incentivos no solamente son monetarios, también pues creo que todavía nos queda pendiente cómo dar seguimiento a sus proyectos ganadores, es realmente que lo vayan a presentar a la Cámara de Diputados, pero que no se quede solamente como en la presentación y ya, aunque también entendemos que son iniciativas muy puntuales de personas que apenas empezaron a explorar los datos y que no sabemos si tienen como la madurez suficiente, me refiero al proyecto mismo, de poder terminar hacer una iniciativa, y creo que eso es un gran reto que tendríamos que abordar, y también pensar en cómo involucrar a otras personas que vayan más allá de las áreas de economía y finanzas y política, creo que esto debería de ser más incluyente, todavía no sabemos cómo hacerlo del todo, pero creo que esos son los grandes retos que nos quedan, y también saber si deberíamos o no orientar ejercicios a temas mucho más específicos, dado que los intereses son muchísimos, y todavía tenemos mucha tarea pendiente por alcanzar los objetivos de desarrollo de la Cámara de Diputados. Y yo hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Zuni y Lorena. Bueno, para quienes a lo mejor no tengan el contexto, Lorena viene de parte de la Secretaría de Hacienda y Cállito Público, el Ministerio de Finanzas, por así decirlo, de México, y Zuni de parte de Sociedad Civil en México, entonces lo que vemos también aquí es una cooperación súper fuerte entre sociedad civil, gobierno, y con un montón de aliados de diferentes rubros que creo que también vale mucho la pena destacarse, incluso ya dan su presentación juntas como si fuera un dueto coordinado, están listas siempre para la acción, lo cual nos habla de una coordinación muy importante y yendo al comentario de Lorena, qué es lo que puede hacer estos ejercicios sostenibles, este tipo de colaboración. Ahora estoy escuchando de los traducionistas. Muy bien. Estoy viendo que probablemente estamos hablando un poco rápido, entonces si podemos por favor hablar un poco más lento. Esto es por el beneficio de todos nosotros para poder entendernos porque hay algo, esto es lo más importante. Ahora vamos a escuchar a Rizki de Indonesia que ya está lista. Rizki, tienes la palabra. Muchas gracias, Aura. Buenos días a todos desde Jakarta. Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Voy a hablar acerca de lo que hemos realizado en Indonesia a través de estos últimos cinco años relacionado con la iniciativa del compromiso del usuario. El gobierno de Indonesia ha realizado lo que llamamos una aplicación presupuestaria para los estudiantes y en particular para los estudiantes de preparatoria. Se ha establecido desde 2018 y ha aumentado a través de los años. Esperamos que podamos tener el mismo a través de los años y de hecho esta aplicación ya está abierta. Hay mucho entusiasmo. Esperamos que podamos mantener este entusiasmo como usualmente. Desafortunadamente, en 2020 tuvimos esta oportunidad de organizar el evento que solíamos realizar en 2018 y 2019. pero debido a la pandemia es muy desafortunado que no tuvimos la oportunidad de organizar ese evento. Pero afortunadamente este año con el Ministerio de Finanzas de Indonesia que ya ha logrado organizar esto una vez más. sin embargo, solamente está limitado al nivel subnacional. Esperamos que el próximo año cuando todo esté mejor podamos tener esta oportunidad una vez más de realizarlo tal vez a nivel nacional como lo hacíamos en 2018 y 2019. con respecto al tema mencionado previamente en esta discusión en 2021 estamos planeando expandir este evento no solamente para los alumnos de preparatoria sino que queremos también queremos llegar a los profesores de la disciplina de economía. les pediremos que preparen el material de enseñanza para sus estudiantes y cómo pueden darle este material a los estudiantes cómo pueden explicar el presupuesto. Este sería uno de nuestros objetivos principales esto sería durante el primer año esto va a aumentar la participación en la etapa temprana de la educación estos son nuestros objetivos también estamos realizando una competición para los estudiantes estudiantes sería el segundo año y esperamos que pueda crear o fomentar conciencia sobre el presupuesto a nivel de los estudiantes universitarios y bueno esto sería todo por parte de Indonesia muchas gracias muchas gracias también vimos quisiera mencionar que realizaron una iniciativa a nivel subnacional fue muy impresionante para nosotros porque pudimos ver el evento de premios que organizaron virtualmente con la presencia del ministerio y tuvieron cuatro mil personas y las personas realmente estaban muy emocionadas y bueno aunque eres muy modesto creo que también es importante mencionar liderazgos y es muy importante para nosotros con las plataformas de las redes sociales las redes sociales son tan poderosas actualmente no quería que acabaras esta sesión sin subrayar el hecho que acabo de mencionar sí es verdad en este caso el apoyo de alto nivel de la iniciativa ha dado este compromiso y esto es algo que estamos teniendo como tema en nuestras conversaciones el poder también pueden escribir algo en el jamboard relacionado con este compromiso me decía Patricia de Bogotá que tenía algunos detalles con su conexión no sé si siga siendo así ah no ahí la veo muy bien adelante bueno muchas gracias tengo entendido que son cinco minutos entonces voy a tratar voy a tratar de cumplir porque conversadorcita bueno nosotros hicimos por primera vez un ejercicio con GIF de ExploraDatos y fue un ejercicio muy interesante porque lo que hicimos fue invitar a los ciudadanos a hacer una medición de el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en tres categorías en una categoría de desigualdad de oportunidades en una categoría de sostenibilidad ambiental y en la categoría de equidad de género se inscribieron 40 grupos digamos era la primera vez que hacíamos este proceso y se inscribieron de manera mayoritaria en el grupo de desigualdad de oportunidades digamos que para nosotros el proceso fue muy muy palioso porque porque aprendimos muchas cosas era digamos la primera vez que salíamos con un tema de transparencia fiscal y de las lecciones aprendidas que digamos como lo más importante para compartir con ustedes es que es que nosotros abrimos el espacio digamos para generar nuevos análisis hicimos todo el proceso de planeación de la actividad hicimos las convocatorias los 40 grupos digamos llegaron y se inscribieron pero empezamos a encontrar cuando empezamos a trabajar con los equipos y con los grupos que hay bastante necesidad de fortalecer en los ciudadanos la capacidad de analizar cifras presupuestales entonces encontramos que sí que digamos dentro de los grupos cinco se destacaron de manera digamos importante y uno de manera particular pues que digamos que se ganó la presentación y la forma creativa de hacer el análisis fue para nosotros digamos importante pero lo que más podemos digamos destacar dentro del proceso es que esos resultados que nosotros habíamos pensado que muchas personas iban a inscribir que muchas personas iban a participar en el análisis de los recursos porque estábamos abriendo la información del presupuesto lo que encontramos es que los ciudadanos a veces no no entienden la forma en cómo está presentada la información especialmente por ejemplo para nosotros en Colombia la jerga presupuestal es muy técnica y aún cuando bajamos la jerga presupuestal por decirlo de alguna manera o los tecnicismos presupuestales aún así las personas a veces no entienden el proceso de la cadena de la ejecución presupuestal o a veces aún entendiendo el proceso de la cadena de la ejecución presupuestal no entienden muy bien el proceso de contratación entonces yo pienso que el principal aprendizaje que nosotros tuvimos fue precisamente lograr cómo vamos a hacer de ahora en adelante para fortalecer esas capacidades en los ciudadanos y para generar esas capacidades en ellos de poder analizar la información presupuestal otra lección que aprendimos es que planeamos todo organizamos todo hicimos todo y lanzamos una convocatoria para un perfil que era más académico hicimos una convocatoria más académica en vacaciones de las universidades entonces fue como ¡ouch! fue como ¡ouch! fue como claro después cuando los estudiantes volvieron mucha gente nos dijo ¡ay! nosotros queremos participar cuando retomamos y nosotros ya cerramos ya y nosotros ya cerramos eso es como anécdotas digamos yo no lo quiero hacer como tan formal y tan estructurados porque también siento que de las lecciones aprendidas pues ahí como es compartir ese conocimiento y decíamos con el equipo no nos puede volver a pasar lanzar un reto ciudadano de un corte académico en época de vacaciones de los estudiantes de colegios de universidades o sea todo el mundo estaba en vacaciones de verano entonces digamos creo que fue de los procesos más importantes que tenemos sin embargo vamos a ser muy juiciosos la premiación digamos con los equipos que trabajaron que estuvieron vamos a incentivar la participación vamos a ponerlo digamos en redes vamos a darles un certificado pues de la de la de gift firmado también con nosotros en la alcaldía y vamos a entregar digamos la premiación para que se animen a participar en la próxima convocatoria que claramente no vamos a hacer en vacaciones de verano ay dios mío eso era como en términos generales y agradecerle a ahora y a Gibbs toda la asesoría que tuvimos en todo el proceso vamos a hacer ahora unos recorridos VIP por nuestras obras para que la gente conozca los proyectos vamos a hacer recorridos digamos para empresas empresarios líderes digamos del sector privado y arrancamos los recorridos en las obras y que sea un rally como tal arrancamos ahorita en el mes de septiembre entonces vamos a hacer eso para empezar a decirle a la gente que estamos abriendo que estamos abriendo la información y con un acompañamiento digamos como unos tours guiados para explicarles cómo funciona no solamente el presupuesto sino también cómo funciona la contratación y cómo se puede revisar el avance de la obra muchísimas gracias Patricia por este comentario además tan ligero esto nos ayuda muchísimo y va mucho en línea con la red y cómo nos gustaban mucho estas comunicaciones también cuando estábamos en persona hace un momento decíamos que ya que es tan tarde deberíamos de haber puesto como requisito tener una bebida refrescante al lado nuestro para ayudar a la conversación pero en Indonesia es muy temprano así que hubiera sido injusto aquí también vale mucho la pena resaltar el aprendizaje de un nuevo miembro y que también eso le pasó por ejemplo en su momento a Chile no se sientan solos inicialmente empezamos haciendo esta iniciativa en el Díanger Nacional de los Datos Abiertos por ahí anda Juan Manuel Casanueva de Socialtik quien organiza el evento en México y pues cuando le presentaron al resto de los países resultó pues que en Chile es verano entonces lo iban a lanzar y se dieron cuenta que pues a unos días no tenían a nadie inscrito lo mismo y después empezaron a sacar nuevas iniciativas entonces esto nos pasa a todos y a todas y también Zuni por ahí alzó la mano así que ahorita le vamos a dar la palabra para que nos cuente de qué se está riendo y bueno pues con eso me gustaría hacer un corte justo con este con esta vibra muy alegre acerca de pues para abrirlo a preguntas y respuestas de sobre todo pues quienes no han participado pero de una vez que Zuni nos diga de qué se nos estaba riendo para saber otro reto mexicano y por favor a los compañeros de OGP que no participan a veces bueno más bien no están involucrados en estas sesiones comúnmente pues que están viendo de nuestros colegas alrededor de la región Indonesia también muy importante así como los otros participantes por favor adelante empezamos con Zuni pero si podemos levantar manos todo el mundo ha sido muy correcto con el tiempo felicidades justo como mencionaba Patricia yo recordé la primera vez que lanzamos el Explora Datos e imagínense que les dicen a los universitarios pues pónganse a hacer un trabajo por el cual no van a recibir mucho entonces pues obviamente siempre es como que flojera y creemos que además nuestra iniciativa está súper bien trabajada tiene horas y horas de trabajo tenemos a las organizaciones correctas pero quizá es esto hay que pensar en bien los incentivos y también es que es un proceso de aprendizaje en todos los países creo que pues paso a paso para nosotros es un gusto ver que cada vez tenemos más participantes y creo que es parte del éxito y también las cosas que hemos aprendido pero sin duda yo creo que a todos nos pasó o a la mayoría que nuestra primera emisión fueron cinco participantes y los proyectos como no tan buenos como los hubiéramos esperado tuvimos 40 grupos pero queríamos más Juan Pablo por favor gracias festejar la frescura de la anécdota y la carcajada de tan contagiosa de Patricia y subrayar que lo que seguramente nos ayuda a ir anticipando a esos imprevistos es lo que nuestros amigos de OGP llaman la co-creación la básicamente comunicación con los potenciales usuarios y muchas veces esos procesos que se inician como una pues aventura iniciativa muy bien intencionada se encuentra con imprevistos que en la segunda o en la tercera ronda se resuelven no tanto por experiencia sino porque se incorpora en la organización en el diálogo a los colegas de la sociedad civil que nos pueden decir pero ese día no porque es día festivo o ese día no porque es una semana de exámenes en fin pero la forma de contarlo fue inolvidable gracias Patricia muchas gracias pues nada más quisiera dar otro momento para alguna alguna reacción en la mesa sobre todo pues de nuestros co-hosts Alonso por favor y no creo que con el tiempo te vas un poco vas un poco conociendo dónde y cuándo son las vacaciones o dónde y cuándo son las horas y por ahí que había colegas de Guatemala que les encanta hacer cosas a las 7 de la mañana que en México jamás funcionaría o sea en México si citas antes de las 9 no va a ir nadie o colegas de Panamá que justo estaba platicando estábamos chateando y platicando sobre experiencias con colegas de OGP Panamá justo GIFT acaba de impulsar un compromiso sobre transparencia presupuestaria que se va a presentar el próximo martes aprovecho para hacer el anuncio entonces pues sí vas viendo te vas volviendo un poco más más sensible a todas las tendencias global cuando los colegas europeos nos hablan es que en verano no se hace nada nos podemos decir no no espérate es verano en Europa pero pero en Sudamérica están congelados todos y no está nadie de vacaciones o cuando en enero entonces pues sí poco a poco y también es algo que hemos estado trabajando vamos a lanzar esperamos nosotros también estamos cumpliendo 10 años vamos a lanzar una versión espero mejorada de nuestros de nuestros estándares de cocreación como hablaba Juan Pablo bastante más sencilla y también algo importantísimo que miren más allá de cuándo es vacación o cuándo no y demás los ciclos presupuestales afectan mucho la posibilidad de cuándo es el momento adecuado de hacer un compromiso entonces esto lo vamos a poner a consulta global a partir yo creo que de la tercera semana de septiembre y la idea es tener un poco plazos más flexibles que se adapten a los procesos presupuestales de todos los 78 y todos los demás países que se vayan a unir a la alianza entonces que si es año calendario y los presupuestos se definen en junio o en julio o si tienen procesos diferentes y los presupuestos se definen en abril entonces poco a poco esperamos adaptarnos mejor a cómo y dónde se definen las prioridades políticas que es un tema importantísimo Pepe que nos acompaña es nuestro coordinador senior para Norte Centroamérica y el Caribe nos si quieras contar un poco sobre el compromiso que están haciendo en Panamá con apoyo a nuestros colegas de GIF claro muchas gracias hola a todas y a todos pues en Panamá están muy enfocados en la transparencia presupuestaria sobre todo con la metodología del Open Budget Survey pero algo muy interesante de este compromiso es que abrió la puerta para un pilotaje para ver cómo se puede introducir un componente de participación ciudadana en el ciclo presupuestario algo quizá como un precursor a presupuestos participativos y esta fue la parte que quizá más causó extrañeza en el gobierno pero al final quedó y pues mucho gracias a los buenos oficios de Aura del acompañamiento de GIF que le fueron dando confianza a la contraparte gubernamental para que cuando sociedad civil pues pedía algo hubiera realmente una comunicación una traducción entre los dos sectores y pues pudieran llegar a aterrizar cosas concretas en su plantilla de compromiso entonces pues comercial también para GIF muchas gracias por ese apoyo Aura muy amable Pepe pero la verdad es que en esta mesa lo que tenemos claro es que la sociedad civil y los ministerios de finanza no tienen por qué no entenderse es cosa de conocerse y hablarse como nos dejó también muy claro México con ese dueto muy sincronizado y también Patricia con esa franqueza con la que nos habla desde Bogotá y bueno me gustaría darle un poquito darle seguimiento a nuestras participaciones ya quedamos muy bien encaminados pasando así como empezamos con esta primera intervención de gobiernos subnacionales que ya están implementando y tuvieron sus primeros 40 grupos la verdad es que suena poco y suena como que no es suficiente pero esto fue en vacaciones aún con el gran reto entonces la verdad es que yo ya quiero ver cómo están esos resultados y sobre todo que hablemos conforme va avanzando esta discusión esta noche sobre el tema del impacto que ha sido mencionado por SUNY y que sigue siendo a veces el coco de estas iniciativas cómo se van a usar esos resultados esas observaciones de la ciudadanía esos monitoreos para como dice Pepe llevarlo al siguiente punto a la participación real en el proceso presupuestario con eso vamos a Guanajuato México otro gobierno subnacional que también ya está ellos están apenas arrancando pero van a ver que también están metiendo igual que Bogotá toda la están aprovechando todo el aprendizaje de esta red para mostrar bueno pues su versión muy a la guanajuatense de lo que es un rally o un exploradatos por favor Erika muchas gracias ahora aquí ya nada más como como comercial les voy a presentar un poquito del tema efectivamente estamos muy contentos estamos a unos minutos si no es que una hora por mucho de arrancar con la publicación de este este rally este ya en redes sociales el primer paso es invitar al día lunes 30 de agosto a que nos a que nos sigan en la transmisión virtual donde estamos ahí pidiéndole el apoyo a GIF para que nos acompañen nos impulsen para darle difusión a este a este rally donde tenemos muchas expectativas sabemos que en México ya se crea este ya se llevó esta edición de rally por eso lo estamos haciendo un poquito con identidad guanajuatense de hecho por aquí lo que vemos de fondo es nuestro mapa del estado de Guanajuato y cada una de las etapas representa algo significativo del estado en tema del Cervantes sabemos que está el festival internacional Cervantino la ciudad de Allende que es un icono internacional el tema de la independencia con Hidalgo Olga Costa con todo el tema de igualdad de género y la etapa gacela que pues para los mexicanos ahorita es un orgullo por ser una representante en los juegos olímpicos y es orgullosamente guanajuatense entonces estamos haciendo esta terminología un poquito más de identidad está orientada a estudiantes universitarios ahora sí que nos vamos a arriesgar a cualquier tipo de estudiante buscando que nuestro portal de datos abiertos funciona para cualquier ciudadano entonces no lo cerramos a un tema económico nos fuimos nos estamos yendo a la grande a cualquier estudiante que pueda conocer y entienda los datos que están dentro de nuestro portal nos está dando la garantía de que es pertinente la información a cualquier tipo de usuario entonces por eso se abrió a todos este tipo de estudiantes la idea es que busquen información de nuestro portal de datos abiertos desde la alineación de los ODS es el tema de la territorialidad y referenciación de las obras públicas identificar retos y oportunidades que sirvan como propuestas para las políticas públicas entonces aquí la creatividad es importantísima obviamente como son universitarios y nos tenemos que poner ad hoc al sistema pues nos vamos a ir todo por redes sociales donde sus publicaciones se incentiven con puntos extra para que puedan llegar a más difusión todos los proyectos que se estén haciendo por este rally ahorita estamos justamente en el tema de la invitación a todas las universidades del estado de Guanajuato privadas y públicas para que puedan participar con sus estudiantes ¿qué buscamos con este rally? obviamente pues difundir el portal que lo conozcan es tan nuevecito casi recién estrenado no tiene ni un año para fomentar justamente ahorita en el tema de los estudiantes todo este toda esta información presupuestaria y como lo mencioné hace un momento poner a prueba la pertinencia de nuestro portal para Guanajuato pues es la primera experiencia que vamos a tener en este en este proyecto estamos muy emocionados pero sabemos que el reto es grandísimo como lo mencionaron hace un momento pues los datos presupuestales no son como los más que llaman la atención a todo tipo de público es un poquito más más técnico pero justamente queremos aprovechar esa parte ¿no? hoy en día en redes sociales somos reporteros críticos este nos o sea opinamos de todo pero a veces opinamos sin fundamento ¿no? entonces estamos buscando eso que haya una opinión que haya una retroalimentación pero con información verídica y alcance de todos y que pueda realmente esto mejorar al estado ¿no? no tanto como una una crítica que se vuelva no constructiva al contrario para eso estamos aprovechando a todo el prestigio de GIF ahí los vamos a estar etiquetando para que para que también darle la seguridad a los participantes el hecho de que a un estudiante ahorita que comentaba no es como muy motivador pero el hecho de que a un estudiante le digamos esto va a un tema internacional llama la atención ¿no? entonces obviamente dejé a mis chicos aquí sin agua teléfono y luz para comprar un premio para para el primer y el segundo lugar entonces pues por ahí me lo me lo aprobaron me están colgando en el equipo pero no importa el chiste es incentivar y lograr que este primer proyecto sea todo un éxito para nosotros entonces ahí estamos seguimos buscando mejores herramientas y alternativas de comunicación ahí les dejo la liga del portal y la red de Facebook de finanzas para que ahí si nos pueden hacer favor de motivar la difusión se los vamos a agradecer en este caso ¿cómo pensamos que vamos a mejorar? pues acercándonos a la audiencia llevar los datos ahora al ciudadano no el ciudadano que vaya a los datos y estamos buscando esos aliados estratégicos en comunicación en difusión que nos ayuden a llegar a más gente y poder alfabetizar a todas las personas en temas presupuestarios no es fácil sabemos que no va a ser fácil pero estamos seguros de que esta va a ser una muy buena iniciativa para seguir avanzando pues si queremos hacer énfasis a que este tipo de paneles de compartir experiencia nos ayudan a fortalecer justamente las chicas de México nos habían comentado también que lo iban a hacer por el mes de mayo junio nosotros andábamos en vez de electoral pues no era posible y nos tuvimos que esperar hasta esta semana justamente para que ya los estudiantes estuvieran en clases y no nos pasara una experiencia similar a la que nos comentaron ¿no? entonces obviamente es el primero esperamos que en 10 años poder estarles contando toda una experiencia general y pues seguir avanzando con este proyecto todavía más allá muchas gracias Erika pues felicidades y la verdad es que esperamos ver los resultados yo creo la idea como saben es a finales de año presentar todos ya los proyectos ganadores en el marco de la cumbre global de gobierno abierto en diciembre en ese marco presentar los logros digamos ya de los participantes de cada una de estas iniciativas y darle seguimiento entonces ya estaremos viendo qué nos trae Guanajuato al mundo respecto de cómo les fue con este tour y muy interesante que lo hayan llevado con sus con sus figuras locales ¿no? con sus íconos que les sean más referente a las personas de ahí sobre todo porque como tienen iniciativa a nivel nacional y a nivel local para que no haya confusión ¿no? de que de que de que se está tratando y en esto bueno pues no puede ser más icónico del estado si yo fuera guanajuatense ya sabría que esto es para mí y además yo quisiera ir a Guanajuato pero no cuando gustes aquí te esperamos el lunes te pudiéramos esperar aquí bueno pues ahora me gustaría darle la palabra estamos cerrando con la participación de Erika las iniciativas que ya están en curso en el marco de las reglas digamos bueno del marco que pone GIFT para facilitar estas herramientas y para darles herramientas para que ustedes construyan alrededor de las mismas experiencias al menos experiencias similares con la de Erika terminamos esa parte pero pues a petición de ustedes y a través de las encuestas que hicimos previos a este evento queremos escuchar también de otros países que no están implementando esta iniciativa en específico pero que están en ese camino a implementarlas y por eso tenemos aquí tanto a Brasil con Giselle y Breno si también quieren decir algo en este momento si no nos quedamos con Giselle y en una posterior participación encontramos a Breno y también a Chile que creo que se nos cayó pero ahorita regresa entonces podemos arrancar con Giselle por favor muchas gracias en español en inglés como tú quieras yo voy a intentar importuñol muchas gracias a todas y todos y me alegro muchísimo de estar acá hoy en una celebración de tanto tiempo de la red de GIF yo preparé una presentación para apoyar un poco ya creo que está ¿no? bien yo soy una investigadora investigadora principal de un grupo de investigación de la Universidad de San Pablo en Brasil y nosotros desarrollamos innovación tanto para la abertura de datos con gobiernos como también herramientas para participación ciudadana y hace casi nueve años nosotros tenemos algunas iniciativas en términos de transparencia presupuestaria y les quería presentar dos proyectos uno se llama Cuidando de mi bairro o Caring for my neighborhood o cosas así que es un proyecto que presenta el gasto público de una manera relocalizada porque estábamos intentando traducir la información presupuestaria que es muy hermética para mayor parte de la gente de una otra manera entonces ese portal esa herramienta ella busca datos públicos datos abiertos de la intendencia de San Pablo los pone en la web y de una manera relocalizada y también combinamos con una herramienta para hacer solicitudes de información de manera anónima porque acá en Brasil no se puede hacer esas solicitudes sin la identificación entonces intentamos hacer una capa para proteger la gente que quiere más detalles de la información de presupuesto y les pide justamente a la intendencia a los órganos públicos a la derecha tenemos otro proyecto que se llama monitoreando la ciudad o promise tracker originalmente fue desarrollado por nuestros aliados en MIT y que es uno que tiene tres componentes una metodología para colección de datos una plataforma tecnológica para diseñar los instrumentos de coleta en cualquier tema no solo presupuesto pero cualquier tema que les interese y una aplicación mobile para que la gente colete esos datos en el territorio básicamente son esos dos proyectos acá tenemos la interfase de cuidando de mi bairro con la relocalización y esos datos cambian en tiempo real porque nosotros vemos la importancia de el ciudadano involucrarse con el tema en su ciudad busca traducir el presupuesto de una manera más tangible más cercana de la gente entonces esos datos es justamente para que la ciudadanía acompañe la ejecución presupuestal día a día y si la información no tiene la calidad suficiente es posible hacer de manera muy sencilla un pedido de información por más detalle y acá tenemos monitorando la ciudad que una manera de cuando la ciudadanía no hay datos públicos suficientes acerca de un tema por ejemplo acá tenemos estudiantes coletando información acerca de la calidad de la agua y acá tenemos ciudadanas coletando informaciones acerca de las condiciones de infraestructura de la ciudad y tenemos también ejemplos que incluso desarrollamos un proyecto conjunto con la cgu que está acá para que estudiantes monitoreasen la merienda la alimentación escolar la calidad de la alimentación escolar entonces son dos proyectos que de alguna manera buscan complementar como hacer un toolkit de cómo entregar la transparencia del presupuesto o sea traducir los datos públicos de otra manera para la ciudadanía y cuando no tenemos datos públicos cómo la ciudadanía puede colaborar haciendo esa coleta tenemos algunos aprendizajes algunos logros son básicamente 10 años casi 10 años 9 años y logramos tener apoyo muy importante del sector privado del gobierno de sectores académicos en Brasil y también internacional y para nosotros también es un gran orgullo el desarrollo de la comunidad algunas de las iniciativas agregaron más de 5.000 personas o fueron alcanzar una escala nacional con involucramiento de 10 estados de nuestra federación y para nosotros fue un periodo bastante difícil porque realmente acreditamos en el poder de estar en el territorio y hacer esa mirada desde cerca entonces acá realmente hay rally de datos en la calle o en la escuela en los centros para las personas mayores y la importancia en todo ese tiempo de pandemia nos mostró la importancia del involucramiento en el presencial porque acá hay el desafío de el reto de que muchos no tienen las condiciones para conectarse y sacar datos del territorio e involucrarse con la discusión de los temas con los gestores entonces eso fue bastante duro y ahora cuando las escuelas empiezan a abrir en Brasil y las actividades empiezan a ponerse normal tenemos planes con gobiernos subnacionales de Brasil y de seguir desarrollando estas iniciativas tenemos algunas lecciones yo creo que el tiempo no me alcanza a desarrollar un poco esto estamos cerrando así y eso para nosotros bien somos una institución pública de enseñanza y de investigación entonces el tema de sostenibilidad de escalabilidad es fundamental pero yo destaco también la falta de padronización de datos de presupuesto en Brasil tenemos más de 5.000 municipalidades y básicamente cómo integrar esos temas tangibles como la calidad del medio ambiente del agua las demandas de la juventud con los datos de presupuesto y compras públicas involucrados yo creo que es eso muchas gracias quedo atenta a todos los comentarios muchas gracias y bueno no creo que también justo aquí vemos uno de los retos que tiene sociedad civil en materia de pues vincular los datos y cómo ha enfrentado también esta virtualidad de cuando ya una vez que se había logrado llevar este monitoreo social al nivel más desagregado de la escuela o del barrio ahora que regresamos a la virtualidad cómo cómo regresar a tener este impacto ya tenemos por acá bueno voy a dejar que Breno nos avise si él quiere reaccionar no sé si quieres reaccionar Breno si no vamos a pasar en este momento adelante adelante sí sí me siento muy bien escuchar que los proyectos especialmente los proyectos de monitor la ciudad yo trabajo en cidio cidio es controladoría general en brasil en brasil tenemos trabajado con monitor la ciudad yo quería hablar un poquito sobre la experiencia la experiencia es mucho importante llevar a los alumnos las escolas asuntos relacionados con cómo se puede participar cómo se puede tener los datos los datos en las manos erigir de los gobiernos prestación de servicios de cualidad más importante que los datos de esta experiencia la información a los pequeños ciudadanos los niños de que se puede monitorar la cualidad de los servicios que son prestados por los gobiernos entonces es una experiencia muy buena y CDU está trabajando en las escuelas no más con monitor la ciudad más traducido experiencias como esta para los pequeños es un desafío muy grande Brasil tiene muchas ciudades más contamos con la experiencia de proyectos como Gisela presentó para nosotros ahora es muy importante muchas gracias gracias a ti Breno bienvenido también a estas conversaciones como representante de la Contraloría en esta Red Gift vamos a bueno pasamos a una pregunta creo que tiene Luciana y de ahí cerramos la ronda de presentaciones con Slaven un comentario rápido primero que de acuerdo con Breno con respecto a que más sean los datos lo que importa es el servicio la forma en el que ese dato se convierte en un servicio al ciudadano y en una diferencia así que eso me parece como que está bueno destacarlo y después por otro lado destacar el compromiso que asumió en el último plan de acción Colombia que tiene que ver un poco con lo que decía Breno porque digamos es un análisis digamos del presupuesto pero de forma transversal a los temas que me parece que convocan más en este momento que tienen que ver con género con la cuestión de la emergencia sanitaria y entonces como que me parece que potencialmente digamos a medida que lo van a estar implementando puede ser un buen ejemplo de esto digamos de cómo el análisis del presupuesto se puede convertir en algo útil para un tema específico que puede interesar en algún momento digamos salvando las distancias entre lo municipal y lo más general digamos de temas de implementación presupuestaria más temática pero me parece que en el fondo digamos tienen ese aspecto en común digamos en términos de servicios así que bueno eso nada más muchas gracias muchas gracias Luciana claro la verdad es que esta vinculación entre los compromisos que se están haciendo y este tipo de iniciativas compromisos que se hacen en el marco de la alianza para el gobierno abierto ha tenido cierta sinergia a lo largo de los años de compromisos que se han hecho a través de la alianza han tenido un background o una primera un primer acercamiento con el tipo de iniciativas que trabajamos aquí en GIFT inclusive con el rally y el exploradatos en Colombia tuvieron un primer acercamiento que luego llevó a una conversación más amplia y a la adopción de un compromiso específico que acompañamos para ya llevarlo a los compromisos de un plan de acción de gobierno abierto el rally también en México nació de la intención de que los datos que con motivo de un compromiso de gobierno abierto se publicaron de infraestructura se usaran ya había costado muchísimo sacarlos ahora nos dimos cuenta que solo morían las personas que los publicaban pero luego ya no pasaba nada entonces hacía falta que se usaran entonces ha habido una sinergia durante los años en este sentido con ese comentario quiero dejarle a nuestro último ponente antes de ir a la parte de reflexión y colaboración en el Jamboard que es Slavin de Chile que nos va a contar también si bien desde Chile todavía no están incorporados han estado incorporados en un tiempo en otro no debido a las diferentes complicaciones por la emergencia a las iniciativas específicas de Exploradatos y de Rally eso no quiere decir que en el ministerio no se estén realizando acciones frontales e inclusive como nos va a contar con motivo de su presupuestación reestructural o de tipo base cero hay muchísimas formas de nombrarlas que ustedes ya conocen entonces él nos va a contar un poco también de ese tipo de iniciativas que se hacen de manera coyuntural así como otras que traen Slavin te dejo la mesa hola muy buenas noches lamento haberme sumado relativamente tarde a esta reunión pero sé que tengo la grabación posterior para ponerme al día quiero comentarles muy brevemente son tres iniciativas que una la voy a mencionar muy brevemente y es que el ahora damos un segundo ya me están tocando un piano a tres metros son tres iniciativas una es la que tiene más que ver con con user engagement y trabajo en datos es la la plataforma de presupuesto abierto que incorporamos ya abiertamente desde el 2019 y que se ha ido aumentando en la cantidad de data que se ofrece arriba esa más que ser un espacio si bien usuarios externos la están ocupando y estamos fomentando que la ocupe y que la revisen ha sido un desafío gigantesco para la dirección de presupuestos en sus cuadros más tradicionales en tanto tienes una plataforma que está básicamente en vivo con datos crudos que están reportados a nivel transaccional permanentemente entonces no se hace una para los que somos más antiguos y más tradicionales en términos de los reportes fiscales y como tienen que ser los cálculos bien hechos nos genera una presión permanente en términos de escrutinio externo permanente de revisión y que es básicamente en tiempo real y a nivel transaccional entonces eso como comentábamos también en la mañana junto con permitir una una mejor revisión una mejor supervisión desde desde afuera nos exige mucho también en la interna porque sabemos que nos están mirando todo lo que hacemos en todo momento es como cuando están en el restaurante que le ponen el vidrio en la cocina correcto entonces tanto ya nada se hace nada se puede ajustar los supuestos tienen que estar todos muy afinados ahora lo que quiero entregar un poco más de detalle son dos iniciativas que son más recientes y que tienen que ver no con un con un involucramiento ciudadano en el sentido del trabajo con datos precisamente pero sí en su contribución a las decisiones que se decisiones de política que se toman uno es lo que se llamó el reporte del contribuyente que se implementó por primera vez el año pasado esto obtuvo varios elementos de de participación en su generación en la idea y en el cómo se hizo primeramente esto fue una propuesta de la comisión de mejor gasto público que convocó el ministerio de hacienda a principios del 2020 cuando todavía no sabíamos que había unos primeros cosas que estaban pasando en China pero no sabíamos muy bien qué iba a pasar y partimos con una comisión de mejor gasto por ahí por diciembre enero y a pesar de todo la primera recomendación logró y alcanzó a implementarse ya en los primeros meses que era hacer un reporte del contribuyente en el sentido de hacer un reporte personalizado del uso de los impuestos de los contribuyentes de acuerdo a su contribución específica y le llegaba junto con la con el con el informe de impuestos de devolución o los impuestos que tenía que pagar y eso llegaba acompañado eso se hizo en un periodo muy muy corto de haber sido en total de unos cuatro meses máximo que ustedes saben que partir de una idea y implementarla en cuatro meses en el sector público en cualquier país yo no sé si había tenido una experiencia así de pasamos por encima de todas las fiscalías de toda la gente que nos dijeron que no se podía que había que hacer no sé cuántas resoluciones y cambios de reglamento en este sector se podía hacer y se hizo pero no se hizo solamente de manera autoritaria de hecho la la confección de los reportes los trabajó una unidad que es el laboratorio de gobierno el laboratorio de gobierno trabajó con hizo 700 entrevistas cualitativas probando distintos mecanismos de reporte con y focus groups en términos de cuál era el que funcionaba mejor para ese grupo se llegó a tres formatos y esos formatos se testearon experimentalmente con un grupo control con un primer con un primer grupo de 200.000 usuarios y sobre ese y sobre ese con el grupo control y con encuestas posteriores se definió cuál de estos tres iba a ser el finalista y el que se entregó a la población completa en el mes de mayo del año pasado entonces fue todo un proceso que siendo muy rápido tuvo etapas de participación directa y consciente en términos de las evaluaciones iniciales en términos de llegar a estos primeros tres reportes y después con el testeo masivo experimental de 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 qué reporte funcionaba mejor y ahí recién se tomó la decisión de seguir adelante eso ya durante este año 2021 se repitió y es una práctica que entendemos y queremos que quede institucionalizada e instalada hacia adelante eso como como una como primera experiencia que quería comentarles y la segunda muy breve también es ya más en el mundo de la macroeconomía y los balances y esas yo soy yo soy completamente micro para mis cosas entonces yo la macro nunca la he entendido muy bien no sé bien por qué trabajo en la en el ministerio de Hacienda pero bueno nosotros desde el año 2018 tenemos constituido por ley un consejo fiscal asesor que es también un consejo que fiscaliza y revisa los parámetros del balance estructural las proyecciones de gasto las proyecciones de ingreso las elasticidades que ocupamos que no ocupamos de nuevo una entidad bien especializada que revisa los supuestos de todo lo que hacemos ciertamente sería un de nuevo decir que eso es una instancia de participación ciudadana de balance estructural esto pasa por una revisión del Consejo Fiscal Autónomo y existe la posibilidad, pero no es una exigencia de hacer consultas públicas en términos de recoger información y recoger opiniones de la ciudadanía, expertos o no desde lo que fuere, respecto a los cambios metodológicos que se están haciendo. Este año partimos, hicimos las primeras dos modificaciones, una de ellas, de hecho la segunda está cerrando hoy y entonces básicamente las modificaciones se presentan y las revisa el Consejo Fiscal Autónomo, pero en paralelo también se ponen a disposición para comentarios de la ciudadanía y eso, si bien no esperamos tener una avalancha de visitas y de comentarios, porque son cosas muy técnicas, pero el hecho de poner en la web, antes de aplicar las ecuaciones, esta va a ser la elasticidad, la vamos a medir así, el cobre largo plazo lo vamos a medir de esta manera, el tipo de cambio y ponerlo completamente transparente. Esto es lo que se hace hoy día, esto es lo que estamos pensando en mañana, cómo lo ven, qué opinan, cómo lo complementarían. Es básicamente tener la reunión con el Consejo Fiscal Autónomo, pero tenerla en tiempo real, con la cámara y los micrófonos prendidos y con las justificaciones y las discusiones de manera completamente abierta y transparente. De nuevo, eso cumple un rol en términos de confianza, en términos de conocimiento de lo que busca hacer el gobierno y su política fiscal, pero también nos exige a nosotros, de nuevo, ser muchísimo más rigurosos, muchísimo más conscientes de todo lo que estamos haciendo y diciendo justificar adecuadamente y completamente los supuestos que seamos o que no seamos y así. Entonces son medidas que tienen un doble efecto, un efecto desde hacia la confianza y la participación y otro en términos de la exigencia interna. Muchísimas gracias, Eslave. La verdad es que sí, son bastantes mecanismos. Me parece, resalto mucho esta, pues como hoja ciudadana que diseñaron con tanta participación y como comentabas, este tema de, en realidad en esta mesa tenemos a campeones y campeonas innovadoras. Hace ratito Guanajuato también nos comentaba de su portal, que te sacaron todo su portal de transparencia en seis meses y a menos de un año ya tienen información georreferenciada, API, fotografías. Entonces, esta mesa es una muestra de que cuando se tiene la voluntad, se puede, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos súper bien acompañados y muchísimas gracias también por hablarnos un poquito de los consejos fiscales como otro mecanismo de involucramiento. En la red GIF colaboramos mucho y acompañamos el procedimiento de esta comisión de presupuesto y gasto público. Les voy a dejar en un momento más el link a un informe donde se mencionan estos mecanismos de los que Eslave está platicando. Yo sé que son de interés de muchísimas de nuestras, de nuestros colegas aquí. Y bueno, ahorita quiero tomar un segundo para que estamos aquí a estas horas, pues nos tomemos una fotografía, si pueden prender sus cámaras y sonreír antes de que nos vayamos a la reflexión del Jamboard, les agradecería muchísimo. Yo pensé que nos ibas a invitar a tomarnos un tequila. Tengo agua, lamentablemente. Yo lo pensé, les juro que lo pensé. Bueno, salud, con agua. El mío tiene mala cara, pero les juro que es agua. Venga la foto. Muy bien, denme un segundo. A la una, a las dos, a las tres. A los de la segunda pantalla. Una, dos. Otra vez, Pepe. Vuelve, Pepe. ¿En qué colonia estás? Hasta con vista al mar. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Pepe tiene cinco perros y creo que los perros no aguantan. Si tienen que salir, tienen que salir. Ah, no, no. Donde manda el piano el perro y los niños, no hay nada que hacer. Yo estuve a punto de pedir mejor el concierto de piano. Dije, bueno, que nos acompañe como fondo, como fondo de la presentación. Eso no hemos tenido hasta ahora fondo musical. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dejarle a, voy a compartir nuestro Jamboard. Estas participaciones, la verdad es que estuvieron excelentes. Si hay alguien que tiene alguna pregunta específica para Slaven o para las últimas participaciones, por favor, adelante. Mientras yo voy pasando al Jamboard, no tienen que levantar la mano. Por favor, tomen el espacio. Y voy a dejar también que Alonso nos guíe en esta reflexión final, estos últimos minutos que tenemos juntos hoy, para hablar de estos temas que la verdad son nuestros favoritos. Nos emociona mucho porque trata de llevar la información que tanto nos cuesta armar, tanto nos cuesta armonizar, concretar, con la que tomamos decisiones, a las personas que al final son quienes merecen saber cómo se gasta y llevarles a ellos también el poder de decisión y de monitoreo en muchos casos. Entonces, aquí le dejo a Alonso que nos guíe. Y también, por favor, usen el chat. Ahí, Slaven, si tienes links, por favor, déjenoslos. Todos los que han presentado cosas, hemos tratado de poner los links. Por favor, adelante. No, muchísimas gracias. Creo que tenemos un grupo de personas que nos permite tener un poquito más de diálogo. Yo he usado el Jamboard. Nos gusta bastante, creo que puede ser bastante útil para incorporar ideas y ir pensando. Pero antes de empezar, me gustaría arreglarles un poquito más. Porque siento que lo que están poniendo, están pensando en este momento. Y creo que, o sea, especialmente si pensamos en los siguientes 10 años, creo que podemos tratar de ser un poco más ambiciosos porque la presentación de información, la forma en la que tenemos de interactuar con esta información, en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo y yo esperaría que en los siguientes 10 cambie mucho. O sea, por ejemplo, coincido totalmente. Siempre ha sido un reto interactuar con las personas. Siempre hemos pensado, bueno, en ese momento pensamos cómo hacíamos más jacatones, cómo presentábamos, cómo involucrábamos más a estudiantes, estudiantes universitarios. Pero, y miren, tal vez son ocurrencias ya de viejito, pero qué limitaría que de repente no pensáramos en poder preguntarle a Siri, a Alexa, a Google o a cualquier, oye, ¿cómo gasta mi gobierno el dinero? O sea, ¿podríamos pensar en algo así? O, por ejemplo, tal vez enfocar esfuerzos de involucramiento en momentos en los que estás pagando impuestos. Porque ahí es cuando dices, oye, ¿cómo se están gastando todo este 20, 30, 40, lo que sea por ciento de dinero que están gastando? ¿Por qué no pensar en eso? Y bueno, por supuesto también creo que tenemos que, o sea, pensar en mecanismos más diferentes de involucramiento más allá de una tabla sobre gasto y demás. ¿Cómo realmente llegamos a la gente? Creo que en este tema el gobierno local y en lo que más nos metamos a las cosas que le importan a la gente, ¿no? Mis escuelas, o sea, a la hora que ven un faro roto afuera de su casa, pensar qué porcentaje del presupuesto están invirtiendo mi gobierno a reparar baches en las calles, qué porcentaje de presupuesto está invirtiendo mi gobierno a reparar las luces. Todo este tema de la pandemia nos ha mostrado que la gente está bastante involucrada. Entonces, digo, estoy hablando muy, muy en general, pero creo que con este grupo tan interesante de campeonas y campeones de apertura fiscal, yo les invitaría a, digo, no estamos comprometiendo nada, pero qué cosas podemos y cómo podemos, y para empezar, tenemos estas dos preguntas, ¿cómo mejoramos el involucramiento? ¿Y qué es lo que sigue? Y digo, o sea, no, pensemos un poquito más adelante de, bueno, sí, vamos a ir a catatones, vamos a pensar en involucrar a universidades, siempre, yo este tema lo llevo trabajando y hemos avanzado mucho, no me malinterpreten, o sea, la primera vez que yo analicé un presupuesto, la dependencia gubernamental, cuando hicimos la solicitud de información, nos mandó un fax de la base de datos por Excel y lo metimos a mano, ¿no? Yo creo que, espero que nadie aquí en los últimos cinco años haya metido un dato a mano en una base de datos, pero bueno, pensando un poco, ¿qué hacemos? Y creo que... ¿Quieres explicar qué es un fax? Un fax, sí, es el abuelito del niño. Sí sabemos, sí sabemos. Pero fue hace diez años, o sea, ya no se usaban los faxes. Fue, fue, fue una canallada, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, bueno, yo les diría, levanten la mano y vamos platicando y conversando, tenemos un poquito de tiempo para pensar, enfocámonos en estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo mejoramos el involucramiento? Y muy cercano, ¿cómo avanzamos en el tema? Por ahí veo que ponen colegas de Indonesia mejorar información estableciendo metas desarrollar acciones para niños y jóvenes totalmente más capacitación trabajar con grupos de vecinos es súper importante y es algo que sé que, bueno, yo hice hace bastante tiempo o trabajar en... Esto también, así lo comenta en el Jamboard a la hora que empezamos a hablar de datos abiertos con apellido se vuelve mucho más importante, ¿no? Si decimos publica datos se publican cientos de bases de datos que a nadie le importan publica datos sobre feminicidio sobre género ya se vuelve bastante más importante Raquel Ferreira The Gift, adelante ¿Levantaste tu mano, Raquel? Adelante, te escuchamos Esta conversación me puso un poco nostálgica porque en Sudáfrica cuando lanzamos Publica en Mali que era nuestro portal lo que hicimos fue que desde el principio incluimos a la sociedad civil y estuvieron en la sala y eso fue de gran valor porque buscamos objetivos juntos entonces en el Ministerio de Finanzas bueno, nos juntamos con la sociedad civil y hablamos con las comunidades y al hacer eso porque teníamos diferentes asociados de la sociedad civil en la sala pues fue mucho más fácil todo porque estaban las personas correctas en la sala y usamos mucho a las universidades y pensamos que era muy fácil llevar a ciertas personas en una sala le pones coca y una pizza y son felices así que creo que al principio nos daba un poco de miedo desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas de abrir las puertas tan fácil pero después vimos que era muy útil establecer alianzas de esta forma de una forma informal estar en contacto con la sociedad civil y bueno fue un foro muy abierto un foro maravilloso todo el mundo expresó sus ideas tomaron decisiones nosotros tomamos decisiones y al final del día teníamos una responsabilidad común y las cosas que surgieron de ahí fueron extremadamente positivas y creo que todo lo que se hizo respondía a las necesidades de las personas mucho más que si todo se hubiera hecho desde el Ministerio de Hacienda de manera aislada así que esta es la experiencia de Sudáfrica creo que está un poco relacionado con este aprendizaje que tuvimos en esta nueva edición y con las dos preguntas de este dashboard que tenemos aquí creo que una de las cosas en las que nos dimos cuenta es que los ciudadanos si quieren participar si están interesados si hay temáticas que en particular les preocupan ya sea seguridad medio ambiente de género pero muchas veces se sienten intimidados por la forma en las que les presentamos nosotros erróneamente de forma técnica tanto la información que está disponible como el uso que le podrían dar y una de las cosas que nos sorprendió justo de este ejercicio fue que planteamos el reto pensando primero en llamar a gente que no era experta en ninguno de estos temas ni de datos ni de participación ciudadana y fueron precisamente esos participantes que no sabían nada al principio los que llegaron al final y ganaron y de lo que nos dimos cuenta cuál fue ese ese cambio que hubo ahí de haberse reportado como alguien que nunca había manejado una base de datos que nunca había participado en un proceso de este tipo a presentar una propuesta ganadora fueron dos cosas fundamentales que los dejamos expresar su preocupación y usar la información que ellos querían de la forma que querían y la otra es que se sintieron acompañados y encontraron una forma de aprendizaje en el ejercicio o sea aparte del premio o lo que fuera el valor que le dieron fue poder aprender de gente que sí era experta pero que les iba a explicar a ellos de forma ciudadana muchas gracias Lorena Roberto Rubio de Funde te puedo pedir que nos comentes un poco el comentario que dejaste por escrito porque creo que está bien relacionado con lo que acaba de decir Lorena si mira uno de los retos que nos hemos planteado acá es que nuestros análisis nuestros discursos es muy técnico y entonces eso no le llega digamos al ciudadano común que está preocupado por si va a obtener empleo si va a comer el día siguiente no la delincuencia etcétera entonces el reto es como hacemos bajar digamos estos análisis a a a a la mayoría de la gente que tiene otras preocupaciones y que le es irrelevante si el déficit es del 8 o del 9% si si el presupuesto es transparente e incluso si hay corrupción o sea entonces una de las cosas que hemos visto y es como podemos usar y tenemos alguna experiencia en eso el entretenimiento para producir cambios ¿no? en patrones culturales tenemos unos cómics bueno usamos YouTube TikTok todos estos nuevos más instrumentos audiovisuales sobre todo porque aquí por lo menos la gente no lee la gente no lee más de una página ¿no? entonces tenemos que entrar en esa dimensión ¿ya? totalmente de acuerdo Roberto creo que un poco hay que usar los los medios que están usando también los medios de desinformación porque incluso a la hora que se hablan de millones de millones de pesos de dólares de reales se vuelve complicadísimo entender cuál es qué es lo que quiere decir ¿no? qué implica para mí estoy viendo el tiempo este ahora ¿te parece que pasemos a la segunda ronda de preguntas? o alguien nada más nada más para dejar alguien más que quiera comentar sobre cómo mejorar involucramiento y qué es lo que tenemos que estar haciendo ¿no? yo pasé ahorita ya a la segunda pero sí quería retomar tu comentario para arrancar esta y dejarte ya de nuevo la mesa que en nuestra sesión de la mañana que tuvimos sobre comunicación en específico también se habló mucho de este tema de si el futuro desde se habló desde el Ministerio de Finanzas de Argentina si el futuro se ve también como que yo le pueda preguntar a el internet cosas ¿no? de si pasa por generar datos que permitan a las tecnologías ser interactivos con las personas y que es donde ya nos está ganando todo lo demás como gobiernos ¿no? y donde además el sector privado ya sabe que tenemos cosas nada más no se usan para la ciudadanía lo cual también desde la alianza del gobierno abierto hemos visto en muchos países ¿no? tecnologías hay pero para qué se están usando entonces digo solo quería tomar esto aquí se mencionó Siri allá se habló también como casi que yo le diga a Google oye y que tome de la Secretaría de Finanzas y de estas herramientas a esto era ¿no? este digo estamos pensando a 10 años estamos imaginando hacia adelante cómo nos gustaría vernos este grupo nos ha demostrado que en 4 meses y en 6 meses pueden brincarse lo que a veces como la experiencia compartida tomó 10 o 20 años entonces con esta velocidad en 10 años yo nada más quiero saber qué se les está ocurriendo gracias no totalmente de acuerdo y miren creo que o sea la comunicación es una herramienta poderosísima pero o sea parte de la estrategia muy efectiva que tuvo la campaña de Brexit fue tener un camión que decía la Unión Europea le está costando 350 millones de euros a Gran Bretaña o de libras a Gran Bretaña cada día no me acuerdo que decía una cifra que ni siquiera no era correcta y cómo o sea la efectividad de ese tipo de campañas de desinformación pues también es aterradora y es durísima entonces bueno aquí creo que también podemos pensar un poco en qué es lo que necesitamos cómo vemos ese futuro Giselle adelante gracias no sé puede ser un poco polémico pero no no acredito en auditores de decisión yo creo que la ciudadanía se involucra cuando realmente mira que hay cómo cambiar la situación entonces yo veo niños o jóvenes muy involucrados en seguir el tema de gasto público o de las compras públicas porque hay una situación concreta que ellos no tienen alimentación en la escuela y que deberían tener es un derecho acá en Brasil entonces qué pasa es y es una oportunidad de empezar a desarrollar otros temas acerca de derechos acerca de democracia acerca de cómo mirar las bases de una sociedad que debería ser más igualitaria entonces yo veo que es muy importante también en estos procesos involucrar el Ministerio de la Educación las universidades y todas las instituciones de enseñanza porque si queremos hacer algo hacia el futuro tenemos que empezar ahora a construir las bases para eso y no veo tanto veo mucha gente de órganos de control de auditores fiscales pero me preocupa que no veo mucha gente de la educación acá y en estas iniciativas sí no totalmente coincido que necesitamos empezar a saber mejor cómo presentar qué es lo que se tiene que hacer porque un informe de auditoría lo leen no va a llegar nunca a un público amplio más allá de tal vez un día que esté en el ciclo de noticias en primera plana pero después se pierde alguien más colegas tenemos una buena cantidad de tiempo sobre cómo se van a seguir viendo estos temas que podemos pensar en 10 años entran dudas ya también sobre desinformación sobre fake news qué tal que sale por ahí una aplicación que refleje datos incorrectos o a modo Costa Rica y no va Carlos adelante gracias Alonso bueno siguiendo la línea de este tema nosotros ahorita estamos trabajando en visualizaciones por medio de tablo para que las personas puedan ver en qué digamos el Ministerio de Hacienda y demás instituciones públicas invierten los bueno los ingresos que estos tienen cómo está destinado cada uno de los en este caso la moneda de Costa Rica es de colones en el país verdad más que todo en estos temas de transparencia entonces como ya mencionaron también no recuerdo el nombre del señor de El Salvador es un tema demasiado importante de las plataformas que porque siento que las personas sobre todo en Costa Rica es mucho alto mayor todo lo que entre por la vista van a aprender más que visualizando que por ejemplo que se sienten a leer como ya vos mencionaste una auditoría por ejemplo claro totalmente Lorena adelante bueno quería retomar un poco lo que dijo Giselle yo sí creo que el ciudadano cuando cuando de verdad hay una temática que le impacta que le afecta o que le preocupa no se deja llevar por la información o por esta desinformación que hay ahora en todos lados y es precisamente creo que un poco de esas ideas preconcebidas que tenemos desde la parte técnica del ciudadano las que nos tenemos que quitar como eso que el ciudadano puede ser fácilmente engañado o que el ciudadano no lee y se los digo porque al interior incluso de nuestro equipo hemos caído en esos en esos lugares comunes de decir hay que hacerlo extremadamente fácil porque el ciudadano no va a tener la capacidad no nosotros creemos que lo que tendríamos que aspirar con estas iniciativas de participación ciudadana es hacerlos lo suficientemente sencillas y accesibles pero no la accesibilidad no quiere decir que lo tengamos que reducir porque pensemos que intelectualmente el ciudadano no está capacitado para entender el impacto que tiene que el gobierno haga todas sus contrataciones por adjudicación directa o sea el ciudadano lo sabe y el ciudadano lee cuando lo interesa entonces creo que como yo me imagino estos ejercicios de participación ciudadana tiene que ver mucho con la legitimidad que logremos en la implementación de ellas el ciudadano se va a involucrar en mayor o menor medida cuando vea que el gobierno y los que lo están impulsando están igualmente involucrados si ven que el ejercicio el proyecto está ahí y pues igual le hacemos difusión le echamos muchas ganas un mes dos y ahí lo dejamos y no le damos seguimiento esa va a ser la cantidad de participación que vamos a tener del ciudadano y creo que entre más generemos legitimidad al dar el seguimiento y mejorar estos ejercicios es en el momento en que un día vamos a ver que va a ser muy normal que tengamos participación ciudadana en no solo en presupuestos sino en temas de educación de salud de transporte así así es como bueno desde nuestro equipo nos lo imaginamos y lo hemos pensado y tenemos ahí varias ideas tener participación ciudadana siempre y sobre todo responderles con la legitimidad de que a nosotros nos interesan esos temas que estamos promoviendo el desarrollo sostenible el género la igualdad y que vean que no que no es un no son proyectos o ejercicios para difundir lo que hacemos sino para generar un cambio muchísimas gracias Lorena totalmente de acuerdo en en OGP cuando se está haciendo el proceso de cocreación medimos una cosa que que llamamos respuesta razonada que hemos visto que tiene que ver mucho con la efectividad y la ambición en el diseño de los compromisos básicamente lo que dice es o sea mira no se tiene que responder a cada uno de los insumos que se tiene porque varía el número depende de la metodología que se usa pero al menos en grandes rasgos se tiene que dar una respuesta a las preocupaciones que se expresaron a las propuestas que se hicieron y bueno creo que creo que por ahí va un poco tu propuesta y es algo que con analizando 10 años de datos que tenemos desde la alianza hemos visto que es algo que es fundamentalmente importante Juan Pablo adelante gracias dos comentarios que planteo como enormes retos para la próxima década el primero tiene que ver con el impacto de las tecnologías en nuestra forma de aprender de retener y de decidir sí creo que más allá de portales nuestro móvil puede dar respuestas a muchas preguntas que le podamos hacer pero también creo que el análisis pormenorizado de un artículo periodístico o de un documento así sea ejecutivo de un ministerio muy pocos menos ciudadanos que hoy los van a conocer y asimilar entonces se plantea realmente con las nuevas tecnologías un enorme reto para nosotros como ya se ha dicho de cómo comunicar y cómo traducir la información de forma que sea veraz que sea oportuna y que sea realmente informativa en el sentido de formar al receptor y esto coincido con la preocupación se presta a muy fáciles y se prestará a muy fáciles manipulaciones es cierto que el ciudadano informado siempre podrá distinguir entre una y otra pero creo que cada vez habrá que buscarlos con más cuidado porque vamos a estar muy bombardeados y con una forma de aprendizaje y de retención distinta el segundo gran reto que veo y perdón que aquí no sea yo muy optimista es el que se refiere a la defensa de los derechos civiles y la defensa de las instituciones democráticas me parece que los que nos hemos dedicado años en construirlas ahora nos vamos a dedicar años en defenderlas y no auguro que siempre tengamos éxito en ello el trabajo del derecho de acceso a la información del derecho a la participación de la necesidad de la inclusión es algo que lejos de estar ganado tiene que ser una lucha una conquista constante importante y pues que involucre cada vez más en una palabra la construcción de ciudadanos informados sigue siendo una tarea pendiente y el esfuerzo que tiene el estado para lograrlo suponiendo que es un estado democrático tiene que ser muy flexible muy resiliente muy permanente muy coordinado y con un gran sustento democrático así que democrático es decir de la mayoría por lo que la construcción porque ya sabemos con qué facilidad una minoría este confunde manipula y llega al poder y no necesitamos estar ni en México ni en Guatemala ni en El Salvador ni en Brasil ni en todos los queridos países en los que ustedes y nosotros estamos también ocurre en Estados Unidos por lo que sí creo que hay algo para lo que tenemos que estar muy listos esto va para largo esta lucha nuestra es de toda la vida no quiero ser pesimista pero creo que así es muchísimas gracias Juan Pablo creo que no es pesimismo es realismo Afganistán es un país OGP y miren lo que pasó en dos semanas es un caso extremo obviamente pero el manual del autoritario es sencillo y aterradoramente eficiente y efectivo y puedes verlo lo hemos visto en países de Américas de Europa Estados Unidos de Asia funciona ay que horrible acabar así ahora si voy a necesitar un tequilita Juan Pablo va a comprarnos cervezas será un placer si vamos a hacerlo vamos a terminar con esta nota de optimismo extremo no estamos solos en este conjunto de preocupaciones que tenemos y en este análisis de los desafíos por el futuro hemos superado unos desafíos terribles y muy difíciles solo debemos estar listos para actuar en conjunto para aprender los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros y permanecer vigilantes porque como ya lo hemos visto esta es una tarea que no nos va a permitir tomarnos un descanso muy largo muchísimas gracias perdón Lorena quería mencionar algo adelante nada más para continuar con la nota optimista pues creo que en realidad todos nos hemos enfrentado a lo que mencionó Juan Pablo hace rato pero justamente creo que es a través de funcionarios públicos y también ciudadanos como los que están aquí de parte de OCC que se da la lucha y que en ocasiones no siempre pero pues se logra convencer tal vez aquellos no tan convencidos de que se debe seguir luchando por temas de transparencia y participación ciudadana me consta y pues eso que creo que deberíamos de compartir también esas formas en las que podemos ir contra esa corriente muchas gracias Lorena y en efecto todos aquí sabemos que esta carrera es como los olímpicos es a la vez velocidad maratón gimnasia aunque hay que ser muy flexibles pero también hay que ser muy rápidos pero también hay que ser muy resistentes y hay que lanzar balas muy lejos entonces este este es los Juegos Olímpicos no es no es una ocasión no es una ocasión para vencer sino hay que seguir entrenando y cada día tener equipos más grandes entonces con eso también me gustaría agradecer muchísimo a pues nuestro equipo olímpico de Alianza para el Gobierno Abierto Alonso muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias también a los medallas de oro que tenemos en esta mesa por todos lados y bueno ya sé que ya pasó el tema olímpico pero me lo inspiraron y había que cerrar con un algo más un poquito más light antes de dormir sigue el tema sigue el tema estamos en los paralímpicos que nos dan el mayor la mayor inspiración de superación más allá tenemos ahí otra lección de nunca si uno no se rinde no se rinde con uno entonces adelante muchísimas gracias por el tiempo por pasar con nosotros esta parte de su noche como decía para algunos más noche esperamos pronto sea cenando en alguno de nuestros hermosos países y con el tequila prometido en mano que no dejaremos que Juan Pablo se le olvide hasta luego y muchísimas gracias los vemos mañana en el resto de nuestras sesiones gracias hasta luego vale buenas noches gracias 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 a todos ahora sí a descansar equipo let's go take a break gracias Albertina nada de nada un gusto see you tomorrow nos vemos mañana ok thank you bye 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 Raquel Albertina will the recording just show up on my desktop yes now that I will I will end the meeting and when I end the meeting it should start downloading the recording in your computer ok ok so usually it's in your download folder you should have a download folder yes I've got a zoom download yeah ok alright ok bye thank you buenas noches a la tina buenas noches que descansen gracias por todo nos vemos mañanita hasta mañana so I can leave no issues no issues no good ok see you later bye bye Raquel bye bye Gracias por ver el video.